Buenas tardes y bienvenidos a este corte informativo de Canal 14. Arrancamos con las noticias más destacadas hasta el momento este lunes 12 de agosto. La presidenta electa Claudia Schema aún presentó a una integrante más de su amplio gabinete. Se trata de Emilia Esther Calleja-Lor, quien será la primera directora de la Comisión Federal de Electricidad. La ingeniera Calleja cuenta con una amplia trayectoria al interior de la CFE de más de 21 años. Tras agradecer el nombramiento a la próxima titular de la CFE, señaló que sus objetivos serán seguir fortaleciendo el sistema eléctrico para alcanzar la soberanía energética. A su vez, Claudia Schema confirmó que dará continuidad a las conferencias matutinas a las 7 de la mañana de este Palacio Nacional. Luego de que la defensa del presunto narcotraficante Ismael Mayo Zambada afirmó que su cliente fue detenido mientras se conducía a una reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, en Culiacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su confianza en el gobernador y celebró que el mandatario estatal haya dado una pronta respuesta ante estas acusaciones, negando tal acusación. De igual forma, 29 gobernadores de Modena, así como el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, Mario Delgado, dieron su respaldo total al gobernador de Sinaloa. Y en la conferencia matutina, el presidente denunció un sabadazo más del Poder Judicial. Se refirió a la liberación del exgobernador de Puebla, Mario Madín, conocido como el Gobern Precioso, mismo que ordenó el sábado 10 de agosto a la jueza angélica del Carmen Ortuño Suárez. En ese contexto, el presidente recordó cómo Mario Madín fue protegido durante el sexenio de Felipe Caldedón porque ayudó a cometer el fraude electoral del 2006, pues a pesar de ser denunciado de torturar a la periodista Lidia Cacho y de proteger redes de trata infantil, Caldedón incumplió su promesa de campaña de meterlo a la cárcel. Estas y más noticias en punto de las 18 horas por Informativo 14. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!